Ahí está. Listo, yo estoy a primera vez. Y a medida que vas apretando el acelerador. Ahora solta el embriague despacito. Bien, ahora dobla porque vamos para allá. Dobla. Más, 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 más. Más. Más, más. Más. Bien. Ahí, déjalo, déjalo, déjalo. Volve, volve, volve. 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 Bien. Seguí enderezando. Volve, volve. Como si estuviese con la bicicleta. Volve. Y sí, no para este lado. Pero, pero, no sé cuál es el enderezo. Pero, 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 así. Bien, ya está. Ahora apretá el acelerador un poquito. Ahora solo peor. Ahí está derecho. Apretá el acelerador. Dale. Ay, ya. Bueno, apreté los dos a la vez. Bueno. Pero, para, Manu, porque acá no es todo barro. No, esto es todo bien. Ah, perfecto. Ahora? De vuelta, embriague hasta el fondo y poné primero. No, primero es... Ahí. Ahí. Bueno, listo. Hasta acá, el embriague de a poquito. Acelera. Allá. ¿Eso es freno? Acelera. ¿Con qué acelera? Acelera derecha, perdón. Acelera el de la... Bien. Soltale el acelerador. Soltalo. Bien. No, que puedo con las ramas. ¿Cuál? Acelera un poquitito. Y tratá de ir por el camino. Y tratá de ir por el camino. No, no. Soltá el acelerador. Soltá el acelerador. Claro. No, no. Volven de estar. Volven de estar. Listo. Perfecto. Ahí. Mantente ahí. Ahí puedo poner fondo como que tentador. ¿Fondo de qué? El acelerador. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Contra. Bueno, acelera un poquito nada más. Bien. Ay, fácil. Perdón, Isma. Ay, una ratita. Un quiz. Un quiz. Un quiz, una ratita. Va bien. Hay que llegar hasta el fondo, ¿ves? Así que tenemos para practicar. Ay, quiero... Ahora manejar, quiero un auto. Ay, quiero caminar más. Ahí está. Bueno. Concentrate en el camino. Claro. Acelero si me firmas. Vos pensá que nunca te vas a olvidar de este viaje, de este trabajo. Ahora te pide segunda. ¿Y cómo va de segunda? Bueno, soltá el acelerador. Apretá el embrague hasta el fondo. ¿Cómo hago con esto? O soltá el embrague. ¿Vas a traficar? Apretá el acelerador. Ah, no. Sí, ahora va. Ahora podés ir más rápido. Pero tratá de ir... Despacito, Andereza. Despacito. Acelera un poquito. Soltá el acelerador. Endereza para la izquierda. Vamos a la derecha, izquierda. Ahora más al medio. Acelera. Más a la izquierda. ¿La izquierda, la izquierda? Eso, ¿ves? Bueno, ¿qué? Estoy acompañante. Listo, ahora sí. Podemos chocar. Acelera un poquito, por favor. Que si no, no llegamos más.